Ayer hablábamos de salud mental, hoy les traemos un ejemplo. Kyle Singler, exjugador de baloncesto del Real Madrid, ha compartido este inquietante vídeo en sus redes sociales. Es el preocupante e inquietante mensaje que ha hecho público Kyle Singler. Con una luz tenue, prácticamente irreconocible y sin camiseta. Así es como el jugador de baloncesto ha expresado cómo se siente. La mierda está siendo tirada de mi camino. He sido maltratado, abusado, neglectado, me ha hecho un ejemplo mental. Singler llevó puesta la camiseta del Real Madrid como sustituto de Rudy Fernández durante la temporada 2011-2012. Después se convirtió en una estrella del baloncesto en la NBA. Sin embargo, en 2019 y con solo 31 años, el estadounidense puso fin a su carrera deportiva por motivos personales. Unos problemas que a día de hoy podrían seguir muy presentes. Las reacciones por parte de sus compañeros no se han hecho esperar. Te amo, Kyle. Ponte en contacto conmigo cuando puedas. Aquí estamos para ti, ahora y siempre. No estás solo, hermano. ¿Qué le ocurre a Kyle Singler? Vídeos muy desconcertantes, una de dos. O está metido en una depresión o quizá fruto de algún efecto de alguna pastilla alucinógena. Claro, aquí hay varias opciones. Primero, este es un mensaje desesperado. Cuando una persona tiene el inicio de un brote, empieza con este tipo de vídeos, mensajes alarmantes, que se llama prodromos. Hemos visto que es un mensaje oscuro, fijaos, adelgazado. ¿Y esto qué le puede pasar? Primero, una opción es la esquizofrenia paranoide. De hecho, dice, temo por mi vida, me han maltratado. Es decir, tú sientes que el mundo está contra ti. Entonces, en ese delirio, esas alucinaciones, algunos incluso oyen voces. Luego, por otro lado, muchas veces suelen tener también adicciones a sustancias. Es decir, cuando tú tienes esta alteración mental, es la locura, no estás en la realidad. Si lo mezcla con sustancias, es muchísimo peor. Y luego, importante, cuando este tipo de mensajes en redes sociales, alguien tiene que hacer algo. Son personas que cuando están en brote, este brote puede durar una semana, hasta un mes. Pueden tener a veces incluso bajones depresivos o bajones agresivos. Y tiene que ser intervenido con algún tipo de medicación y con algún tipo de psicólogo. Pero el caso de Kyle, de este exjugador, se retiró con 31 años. Le llegó la fama prontísimo. Tú con 32 años no te puedes jubilar, creo. Es un hecho, yo creo, bueno, no un hecho, yo creo que es una serie de hechos los que les ha llevado. Su retirada ya estuvo marcada por motivos personales. Es lo que alegó. Su última aventura fue en Tenerife, fue en España, precisamente, después de pasar por Real Madrid, por Brego, Gandilugo. Es que a ver, son juguetes rotos. Jugó dos partidos con Tenerife y su retirada fue por motivos personales. Y de esto hace ya una década. Es que muchos son juguetes rotos. Quiero decir, tú de pequeño te ves con muchísimo dinero. Te ves con esa presión social de que tiene que ganar. Y los padres dónde están. Y no sabes gestionarlo y la personalidad se forma hasta los 22 años y caes en depresión. Este chico ya había tenido depresiones del pasado. Tiene un hermano también que juega en la NBA. Con 30 años, con 25 años, ganan tanto dinero que terminan así. Yo me estoy acordando de Lalo García, exjugador del club Baloncesto Valladolid, que terminó suicidándose por una depresión fruto de, bueno, pues que había perdido ese protagonismo después de su retirada. Yo estaba pensando en los niños prodigio que hemos tenido en este país, tantos niños prodigio, y todos terminaron mal. Es que ninguno ha sido feliz con su trabajo, ninguno ha sido feliz en su vida. Juguetes rotos, que se llama, tanto en el arte como en el deporte. Bueno, pero está recibiendo el apoyo de sus excompañeros, que eso también es importante.